Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo este video en donde les voy a enseñar esta imagen en la que pueden ver que se está replicando una escena de la película de Transformers de la generación 1 del año 1986 o sea la película animada de Transformers y bueno, como sabemos esta escena, esta es la escena en donde se replica acá podemos ver al Dinobot Grimlock junto a Blair, Cap y Hot Rod aquí se replica esta escena en donde mientras los Decepticon atacan por segunda vez Ciudad Autobot ellos, los Autobot, hacen que, hacen subir, intentan hacer subir a los Dinobot a una de las naves bueno, precisamente cuando tienen que ir hacia Cybertron para intentar evitar que el planeta natal de los Transformers sea devorado por Unicron, que como sabemos es un Transformer del tamaño de un planeta y bueno, y además, precisamente se está replicando esa escena bueno, como todos sabemos los Autobot logran escapar de Ciudad Autobot de la Tierra e ir hacia Cybertron para evitar que su planeta natal sea devorado por Unicron y bueno, y reunirse obviamente con Jazz, Cliffjumper, Spike y Bumblebee bueno, esa es esta fotografía que yo les quería compartir y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao